de la alcaldía de Medellín. En menos de seis meses se espera que inicien las obras de modernización del estadio Atanasio Girardot, que bajo el modelo de alianza público-privada será concesionado a un privado quien ejecutará las obras y administrará el equipamiento por 27 años. En esta situación, dicen los comerciantes dentro del estadio que quedaron por fuera de las negociaciones y obras. Yo tengo un tuit del alcalde que dice que si el señor alcalde a mí me ha parecido que haya sido muy coherente con nosotros, que si esta modernización no se hace de acuerdo con los venteros del estadio, no se lleva a cara. Mira, estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 venimos en un proceso de lo que es la remodelación del estadio Atanasio Girardot. En varias oportunidades hablamos con el alcalde y él decía de que siempre nosotros íbamos a ser prioridad en este proyecto. Ahora el doctor Rodrigo Foronda, director de la APP, dice de que él no tiene nada que ver con nosotros. Esto nos tiene bastante preocupados. Y aunque el alcalde aseguró que serán tenidos en cuenta, tanto el director del INDER como el director de la agencia APP advirtieron que será competencia del concesionario definir su continuidad en el equipamiento. Quien hace el proyecto hace la inversión y son recursos privados, ¿cierto? Luego los van recuperando de a poquito, año tras año van recuperando la inversión de a poquito hasta que quedan en cero y luego tienen una rentabilidad que se calcula, no sé, 8 o 10%. Así funcionan todos los modelos de concesión. Nosotros actualmente como INDER Medellín tenemos un contrato de arrendamiento con los arrendatarios internos del estadio, que es distinto a los venteros, pero es importante que todos se organicen y todos participen de las reuniones de la agencia APP. Quienes en últimas, quien les va a dar las respuestas frente a esta situación son, digamos, llamados a que estén bien organizados, que no tengan pánico de que van a llegar grandes empresas y los van a apretar. Los comerciantes de adentro del estadio ya tendrán que conversar con quien sea adjudicatario de la concesión y llegar a un acuerdo comercial, pero ya no con el INDER ni con la administración distrital, sino con el concesionario. Según la Asociación de Arrendatarios del Estadio, son más de 500 familias las que se encuentran vulnerables con las obras, pues estiman que no podrán continuar con los proyectos productivos que lideran desde hace más de 40 años. Se espera que la modernización del estadio Atanasio Girardot se realice este año. Por cierto, el alcalde de Medellín insiste en que uno de los propósitos también de estas obras es que se amplíe el número de visitantes que tiene el Atanasio Girardot, que actualmente es de 45 mil a tenerlos a 50 mil, incluso a 60 mil espectadores durante los eventos deportivos y de otro tipo que se hacen en este lugar de importancia de la ciudad de Medellín.